Vamos a ver, mano arriba, que lo que, con tu body Me dicen que ella anda soltera, que el ritmo la altera, corre por sus venas La disco se va calentando y yo sigo con este mambo Prende, prende pa' bailar, que tu cuerpo a mi me tiene motivado Hace calor, el ritmo esta pegado y con la mano arriba movimiento lento Que es bailando, que nos vamos calentando, nuestros cuerpos acercando, que la noche pide descontrol Que tu cuerpo a mi me tiene motivado, hace calor, el ritmo esta pegado y con la mano arriba movimiento lento Que es bailando, que nos vamos calentando, nuestros cuerpos acercando, que la noche pide descontrol Y te sueltas el pelo y calor no se obtura, se sube, se sube la temperatura, tu cuerpo y el mío haciendo locura Que suba, que suba la temperatura Tocándote, acechándote, en el centro de la pista besándote Tu cintura me llama pidiéndome, que le suelte candela Cuando tú me bailas baby, yo me vuelvo crazy, tú estás soltera, vamos a vacilar Para que tú me bailas baby, yo me vuelvo crazy, tú estás soltera, vamos a vacilar Pa' que esta noche no acabe Que tu cuerpo a mi me tiene motivado, hace calor, el ritmo esta pegado y con la mano arriba movimiento lento Que bailando, que nos vamos calentando, nuestros cuerpos acercando, que la noche pide descontrol Me dicen que ya andas soltera